En este punto de la emergencia, específicamente en el Cerro del Cable, se encuentra nuestro compañero Camilo Romero. ¿Cómo está la situación a esta hora, Camilo? Pues mire, Lina y televidentes, a esta hora continúan los controles por parte de las autoridades para apagar ese incendio que se está presentando aquí en el Cerro del Cable, que ya lleva más de 24 horas desde que se comenzó a presentar. Por eso acá también nos encontramos con vecinos que quieren hacer un llamado a la comunidad que esté interesada en traer ayudas. ¿De qué se trata? ¿Qué se necesita esencialmente para poder darle y colaborar a todos los bomberos que están trabajando acá junto a la brigada? Lo que necesitamos aquí son muchos desechables, vasos, platos, frutas como manzanas, como naranjas, para que los policías se hidraten con estas manzanas, estas naranjas y mucha hidratación. Bueno, ustedes escuchan, importante eso, también están pidiendo bastante plato desechable para poder dar esa alimentación a estas personas que hoy están luchando allá arriba. Como pueden ver, con esa columna de humo que hoy se está generando para poder apagar esos incendios que hay aquí sobre el Cerro Oriental de la ciudad, específicamente el Cerro del Cable. Sin embargo, también la policía nos entregó un balance sobre cómo avanza la situación. Bomberos también entregó ese balance sobre cómo avanza la situación específicamente aquí en este punto de la ciudad, informándonos que ya llevan aproximadamente un 40% de control del incendio que se está generando. Los objetivos eran llegar con líneas y con agua a la parte superior del cerro. No hemos llegado totalmente al cerro, a la punta del cerro, pero sí hemos subido casi 16 kilómetros de líneas. Yo creo que la topografía, la topografía es muy característica en el Cerro del Cable, las inclinaciones, la vegetación nativa que hay. Hay vegetación casi virgen en algunos puntos y pues para accesar a ella o llegar a ese punto hemos tenido que trabajar con herramienta manual para luego entrar con agua. Algo que han manifestado bomberos es que la topografía de este cerro genera también bastantes afectaciones, ya que no hay un sendero con el cual poder apagar este incendio, poder transitar sobre ese sector de la columna que se viene presentando de humo para poder acabar este incendio que se está generando. Nosotros más adelante les entregaremos detalles sobre cómo ha avanzado la jornada aquí. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.